El 15 de noviembre de 2001, Microsoft se adentró en el mundo de las videoconsolas con la Xbox original. Una máquina que se uniría a Dreamcast y Nintendo Gamecube con el ideal de hacer frente a PlayStation 2 en el mercado. Pese a que duró en las estanterías algo más que la añorada consola de SEGA, las cosas no fueron fáciles para la primera Xbox. Un mercado dominado como nunca por Sony, críticas a su enorme primer mando y la erosión de conseguir exclusivas espectaculares que se perdían en 300 de lanzamientos de la competencia hicieron que lo que era una gran máquina pasase sin hacer demasiado ruido en aquellos tiempos. Hoy, 15 años después, podemos recordar con más cariño aquellos primeros momentos de la marca Xbox. Una consola que definió muy bien muchas de las características que Microsoft implementaría a sus máquinas hasta la actual Xbox One. Pero sobre todo podemos recordar sus mejores juegos. Aquí os dejamos con nuestros 10 juegos favoritos de la Xbox original. Juegos que, por cierto, no pudieron disfrutar los usuarios de otras consolas. La serie comenzó en PC y murió en la Xbox original. Pese a los intentos de Microsoft, este título que hablaba de un pasado alternativo en el que los medios de transporte prioritarios eran los aéreos, no consiguió el reconocimiento suficiente como para perdurar. Aún así, la divertidísima y trepidante entrega de Xbox original es una de las propuestas de culto que nos ofreció su increíble catálogo. No era lo que se prometía mientras el proyecto se conoció como Proyetego, pero la verdad es que la obra de Peter Moline acabó por conquistarnos. El proyecto acabó siendo una especie de celda con un mundo un poco más abierto en el que en la Tramag encontrábamos algunas elecciones que cambiaban nuestro camino. Los que pasamos por la montaña rusa de Hype a Desilusión con Black and White ya sabíamos lo que nos jugábamos deseando que las promesas de Peter fuesen ciertas esta vez. Viser Creations nos regaló en los primeros años del presente siglo uno de los juegos de conducción más divertidos de lo que llevamos de década. Su propuesta era arcade y en la secuela se metía de lleno en el mundo online de Xbox Live, mientras el resto de compañías aún peleaban por conseguir un poco de conexión. El abandono de la franquicia por parte de y ser dio además paso libre a Forza para convertirse en una de las sagas de conducción más importantes del siglo XXI. Cuando uno piensa en adaptaciones de películas a videojuegos, no piensa que se pueda encontrar con algo como esas crónicas de Riddick de Starbreeze. La combinación de sigilo con acción, aderezado con un gran guión y un mejor personaje, hizo que todos tarde o temprano acabásemos flipando con lo que teníamos delante. Un gran juego que perdió el mojo por completo al pasar a Xbox 360. Pero esa es otra historia. Cuando pensamos en Bioware nos vienen a la mente ambientaciones espaciales o de corte, espada y brujería. Pero en la Xbox original hubo algo más. Los creadores de Mass Effect y Dragon Age nos regalaron una pequeña joya de corte fantástico inspirada en mitologías orientales. Lamentablemente, este título maravilloso y preciosista se quedó en una única entrega, que es considerada como una de las obras de culto de la compañía. Este juego de SEGA marcaba un poco el final de una era. Era un espectáculo visual, con una jugabilidad basada en raíles. Nosotros apuntábamos y disfrutábamos de lo que salía en pantalla. Y sobre todo era uno de los últimos juegos en explorar las mecánicas de las recreativas. Una maravilla que dio esperanzas a los que pensaban que SEGA había muerto con drincas. Aunque, mmm, tampoco es que fuese una resurrección por mucho tiempo. Sí, Bioware es una gran compañía. Una de esas capaces de coger algo como la sobreexplotada por aquellos entonces licencia de Star Wars y hacer con ella uno de los mejores juegos de rol de la historia. Así, sin apenas pestañear. Ampliaron la mitología miles de años. Crearon un estilo. Sentaron las bases para lo que vendría después. Y nosotros nos enamoramos de su enorme profundidad. Una joya inigualable. Bungie ya había sentado las bases con la primera entrega. Ya sabíamos que los juegos de acción en primera persona eran también cosa de consolas. Ahora tocaba hacer más grande la mitología del jefe maestro y de Cortana. Con esta secuela, que tuvo una edición posterior con modo online, terminamos de enamorarnos de una de las series más grandes que ha dado Xbox en toda su historia. En un momento en el que el Team Ninja de Tomunubu Itagaki andaba congraciado con la consola de Microsoft, se decidió rescatar el clásico Ninja Gaiden para retomar las desventuras del clan Hayabusa. Lo que consiguieron fue uno de los juegos más completos de su generación, a la par que uno de los más difíciles. Toda una obra maestra para la que no todo el mundo estaba preparado. Ya hemos mencionado la secuela. Ahora solo nos falta declarar lo que es obvio. El mejor juego de la Xbox original es el que se ha convertido en uno de los referentes más sólidos a través de los años. Halo. Nos encanta porque nos hizo sentir con un gamepad y un juego en primera persona lo que no se consiguió nunca antes. Y a partir de ahí todo cambió. Y las reglas sobre qué se puede esperar uno de las diferentes plataformas se reescribieron. Le debemos tanto a Halo que no sabemos por dónde empezar. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más en Vandal Televisión. ¡Te esperamos!